¿Será que un youtuber pueda correr 250 kilómetros en Honduras desde San Pedro Sula a Texigalpa en pleno verano? Si logro el reto en menos de dos semanas, mis patrocinadores donarán materiales para reconstruir una escuela dentro de la Universidad Autónoma de la capital para los hijos de las aseadoras, fontaneros y jardineros del campus. Las paredes construidas hace 30 años de cartón comprimido ya están destrozadas. Goteras caen del techo podrido el cual está en peligro de caerse encima de los niños. Pero tengo un problema, el ligamento roto de mi rodilla derecha no se ha recuperado al 100 y la carretera hacia Tegucigalpa es más montañosa que el reto anterior. Pero daré mi todo para este proyecto ya que cuando era universitario en Estados Unidos, yo también trabajaba como aseador de campus y pasé mis noches trapeando pisos para pagar los gastos de mis estudios y de la fundación que comencé. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr hasta Tegucigalpa? Hoy comienza el día tres de reto y estamos acompañados con el tiktoker más odiado de Honduras Supremo. Aquí vamos, aquí vamos, llamo Yule. Mira arriba también está Supremo viéndonos y después de hoy vas a ser el tiktoker más querido de Honduras Supremo. Bueno eso esperamos y invito a la gente que se una la verdad. Supremo cuéntanos de la ropa que tienes puesto hoy. A mí me gusta siempre andar con flow, solo en los tenis seis mil, la camisa mil doscientos, la calzoneta mil doscientos también. Bueno ando diez mil lempiras en el outfit. La gente me criticó mucho, me dijo ¿por qué no donaste esos diez mil lempiras mejor? Me dicen. Pero yo dije bueno y como es mi dinero. Millonario de famosa de guapo. Atrás de nosotros tenemos a Patito Rodríguez. Patito Rodríguez, es un gusto poderte tener por acá. Y estamos apoyándote por acá desde el municipio de San Francisco de Ojoa. Aquí estamos los Runners. Cuéntanos del grupo. Este es un grupo de San Pedro, que es que nos dedicamos a este deporte, que nos encanta todo. Unos aconsejos para Supremo, quien dice que nunca ha corrido en su vida. No, tiene que llevarla suave, porque son veintiún kilómetros. Jessica, ¿cuánto tiempo lleva corriendo? Lleva más de tres años ya. Un aconsejo para mi amigo que entrenó bastante. Un día entrenó. Trote suave para que resistas. Aquí estamos con Alejandro, el camarógrafo del Supremo, ¿cómo se siente la pierna? Pues realmente ya estoy un hermano. Ahí está, José también, quien viene acompañando al Supremo de La Ceiba. ¿Cómo se siente José de las piernas? Vamos bien, vamos bien, todavía. Todavía falta, todavía falta. Todavía no íbamos comenzando, pero ahí vamos. Aquí estamos con el pequeño Ian, ¿de dónde viene Ian? De San Pedro Sula. ¿Por qué te motivó hoy a correr para los niños de Tegus? Para ayudarte y por las mil escuelas. Supremo así. Se quedó Supremo. Ya te ha quemado Supremo, vamos Supremo. Aquí estamos con Joaquín Díaz, Poltuber. ¿Por qué corre así Supremo? Es que es la falta de ejercicio físico. Solo un día se preparó, dice. Imagina usted seis meses. Sí, hombre, vamos a matricular a Napo ya. Ya le invitamos al reto de Comando Cobra, pero primero la Napo. Lo va a matar, lo va a matar el pobre. Muchos carros parando a dejar sus donaciones gracias a cada persona, quienes nos dan ánimos. Y me veo que tú eres el más mamado del grupo. ¿Cuánto tiempo entrenando ya? Ya llevamos alrededor de cuatro años entrenando en el club We Run de San Pedro Sula. ¿En qué momento nació su motivación para entrenar tanto? Después de la pandemia justamente estábamos encerrados, entonces quería salir a hacer un poco de ejercicio y ahí empecé a correr. ¿Cuál es la meta que tienes este año para su salud? La meta es hacer los 21K de la Maratón del Atlántico en menos de dos horas. ¿En serio? ¿Dos horas? Está la ambulancia al par de Supremo para cualquier cosa. Supremo, eso es la recta de Jojoa. Para abajo vamos y después diez kilómetros para arriba. Ahí es la recta más larga de todo el país de Honduras. Imagínate, si ya consuelo a verlo ya estoy cansado. Aquí estamos con Cristian, mi amigo, nos conocimos en Santa Cruz de Jojoa, el mejor pescado. ¿Cómo se sienten las piernas? Al cien, venimos ahorita con los ánimos todos al cien. ¿Por qué la gente de Santa Cruz de Jojoa siempre se une a estas causas? Vemos que en Honduras hay falta de educación y esto lo estás implementando con esta construcción de mil escuelas, así que bien. ¿De dónde vienes hoy María? De Puerto Cortés. ¿Vienes desde Puerto Cortés? Soy maestra jubilada y estoy apoyando a la niñez. ¿En serio? Buena obra. ¿Y en qué momento nació la idea de unirte a la causa? Siempre, siempre, siempre. Cuéntanos de su entrenamiento. Vivo cerca de la playa, corro diez kilómetros diario. Diario. Saludos a toda la gente de Puerto Cortés de Jojoa. Saludos para Puerto Cortés de Jojoa. Cuéntanos amigo, veo que estás corriendo con pantalón jeans. Sí. ¿Dónde vienes? Soy de Tabla B. ¿Quién de Tabla B vienes? Pues vine aquí a apoyarlos. ¿Por qué la gente de Tabla B se ha unido a esta causa para los niños de Tegos? La verdad las cosas, estaba viendo que hay mucha necesidad y nosotros como hondureños tenemos que apoyar a los nuestros. Un saludo a la gente de Tabla B. Un saludo, un saludo a toda la gente de Tabla B. No importa que tenga shorts, que tenga tenis, que tenga chancletas, pantalones, no importa. No, no importa. Aquí estamos con un compañero en bicicleta. Cuéntanos amigos, ¿de dónde viene? Santa Rita. ¿De Santa Rita viene? Venimos del barrio Echeverri. Eh, viene del barrio Echeverri, donde construimos una escuela junto con la comunidad. Un saludo a toda la gente de Echeverri. Saludos ahí para toda la gente. Aquí estamos con Cristian, ¿quién lleva cuántos días ya? Dos, todo el día de hoy. Vamos a la meta para ver si logramos completar los cincuenta kilómetros en dos días. Tiene la tarea más difícil de cargar ese botellón que comienza a pesar demasiado. ¿Cómo se siente en las piernas hoy? Me tomé una mufla y creo que son tan arreglados. Vienen los ciclistas a darnos ánimo, gracias. Vale, vale, vale. Gracias, hermano. ¡Eh, eh, Mario! ¡Eh, Mario! Mario Berrillo, nuestro héroe de la selección. Gracias a Mario. Te queremos, Mario. ¡Eh, maratón, maratón! Estamos cansados. El sol empieza a subir furioso. Falta más de veinte kilómetros. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mi amigo Chin. Bien, amigo Kevin. Desde San Pedro Sula. Apoyar esta noble causa de mil escuelas y la escuela de Tegucigalpa. Kevin, tú te acostumbras a viajar en moto hoy a pie. ¿Cómo es la sensación? Diferente, pero vamos a hacerlo por una buena causa y esperemos llegar a la meta. ¿Cómo fue el entrenamiento de las piernas? Caminar, correr, unas media hora cada día para estar preparado para este reto. ¿Quieres mi hermano Walter? ¡Hey! Mucho gusto. Estamos aquí apoyando. Gracias. En esta noble causa y esperemos que logremos esa meta de esas mil escuelas. Gracias, un saludo a toda la gente de San Pedro Sula. Saludos a la gente de San Pedro Sula, Puerto Cortés. Hoy se unen los amigos y amigas de la Policía Nacional. Ayer me resucitaron, hoy se corre al pal mío. Hoy lo vamos a cuidar. ¿Con qué sentiría la rodilla? No, bien, bien. Sí. Sí, bien, estamos preparados para esto. No, ya sabes, la Policía Nacional son los más rápidos. Aquí estamos con nuestro doctor, quien nos atendió ayer. Hoy yo creo que yo voy a tener que atenderle a usted, va. Estamos listos, estamos listos. Ayer andábamos de doctor y ahí andamos de corredor. ¿Dónde está Supremo? No, lo veo por acá, no, lo veo por acá. Se está quedando. ¿Dónde está Supremo? Se perdió. Ahí está la ambulancia, al par de Supremo, porque lo mira grave. Probamos y probamos. Acabamos ya, y aprendamos 100 kilómetros. 800 metros es más avanzado. Cuéntanos, amiga, su nombre. Iber Ramos. ¿Y de dónde viene Iber? De la escuela de la barca. Un saludo a todos los amigos de la escuela. Un saludo para todos ellos que sigan a Chin. Se despide un amigo. Amiga, cuéntanos cómo se sienten los pies. Estoy cansada porque me sudan los pies y tengo que quitarme la chocleta para correr. No importa que tenga tenis, sandalias y calzos, todos corren para los niños. Así es. Representando a la comunidad de la barca. Sí. Que viva la barca. Que viva. Esta grave Supremo ya lleva un kilómetro. Estoy quemado ya, mira cómo está el sol ya. Hasta los runners están caminando de la temperatura que está subiendo. Está pitando mucho quejera, quejera. Los alumnos de Villa Soleada de Progreso. Aquí vienen mis alumnos, ¿cómo se sienten las piernas? Muy bien, pero a comenzar ahorita. Cuéntanos de ese logo de Tigre. Es de Villa Soleada. Aquí estamos con el presidente suyante, Kevin. Con el agua en mano, ¿listo? Listo, siempre. ¿Vas a correr los 21 kilómetros hoy? Todos, completo. ¿Seguro, eh? Sí. Aquí se unen las maestras de Villa Soleada. ¿Cómo se siente la pierna hoy, profe? Todo listo ya para acompañar aquí a usted, ¿verdad? En esta gran actividad que está haciendo por el pueblo hondureño siempre. Gracias. ¿Cómo se siente, profe? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Venimos con todos los ánimos. Que viva Villa Soleada. Viva Villa Soleada. Aquí. Ahí están los alumnos de Villa Soleada. Hey, Marquito, ¿cómo se siente, cómo se siente? Pues, ¿listo? La verdad que bien y listo. ¿Ready? Sí. Ah, mira Kevin, el mamado, mira cómo corre. ¿Qué música está escuchando? Aquí estamos corriendo con usted, no estoy escuchando nada por el momento. ¿Puro BTS? No, no me gusta, la verdad. ¿Aquí está Julio? ¿A qué está escuchando ahí en la música? Estoy escuchando música de... Big se llama. Puras canciones inglés, escuchan los guirros de Villa Soleada. Las mujeres de Villa Soleada. ¿Todo de problema? Listas para correr. ¿Dulce entonces? Bien, ya. ¿Con la mochila vas a correr? Poquito. ¿Cuántos libros tiene la mochila? Más de mil. No, no lo rompo. Cuidado Franklin, cuidado Franklin. El camarógrafo más loco. Una laguna, un chapuzón, un chapuzón, pero creo que da buena era. Está a dos lados, Supremo. Está caminando ya, Supremo. Yo creo que estoy preocupado por Supremo. Está haciendo su mejor y entrenó bastante, dice, pero me di cuenta que solo entrenó un día en el gimnasio. Es suero con cafeína para las mañanas. Gracias, hermano. Gracias a los verdureros apoyando la causa. Gracias. Lindolfo viene de Villa Soleada Brisas. ¿Cómo fue su entrenamiento? Pues la motivación fue muy grande, pues la invitación por mi hijo, pues dijo que él iba con esa intención de correr. ¿Viene a apoyar su hijo Kevin? Correcto. Justamente cuando ya estaba bien cansado por el calor, llegaron los alumnos de Villa Soleada para darme ánimos. Así que sí o sí, vamos a llegar a la meta hoy. Veo que hay mucha gente que está corriendo por la primera vez hoy, con un poco demasiado emoción para la primera mitad. Creo que tiene que medir la energía para la segunda mitad, cuando es más difícil. Sí, la verdad es que se tiene que manejar tiempos, porque para el final es que se deja un ritmo un poquito más fuerte. ¿Cuál es la estrategia con la bajada y la subida, Eliane? La verdad es que en la bajada es tratar de dar pasos más cortos, igual en las subidas y en las que son planos vamos a paso constante. Así que vamos a ir así. Yo miro más mujeres en el grupo que hombres. Con mis hijos. Más mujeres tenemos más resistencia. Que viva la mujer, jehová. Que vivan. ¿Cómo se siente correr al par de su madre? Un orgullo, la verdad, lograr metas juntas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Aquí acompañando, aquí acompañándome. Muchas gracias. ¿Y ese casco cuánto pesa, amigo? Pesa mil gramos. Veo que la gente está emocionándose demasiado en la primera mitad. Recuerda que esto es la parte fácil, que vaya con calma para tener energía para la subida, que son diez kilómetros. ¿Qué le recomiendas a la persona para que puedan apoyar? Pueden apoyar donando en el link de mis páginas. De repente me está llevando a un retorno. ¿Qué era? ¿Será que ya estamos rindiendo? ¿Será que ya estamos tirando la toalla ya, Kevin? No, todavía no. Todavía no. Solo vamos a pararnos un poquito para agarrar aire y seguimos, seguimos. La meta es llegar hasta el balín. Llegamos al restaurante La Típica La Pistada. Aquí de la CA5 en Camino al Lago. Uno de los patrocinadores quienes están apoyando la causa aquí. Chilo. Gracias, gracias. Adelante Chilo. Gracias. Llevamos unas dos o tres kilómetros, estamos cansados, pero con los amigos que vienen de San Pedro, de La Ceiba, de Progreso, de Villanueva, vamos a llegar juntos. OK, vamos a ver qué va a hacer Chilo. Llevamos vaselina para que resbales pues la camisa. No le raspe los pezones. No es porque me gusta va. No, no, no. Este material lo comienza a raspar los pezones. Entonces empieza a sangrar. Entonces. Joaquín, tranquilo, Joaquín, tranquilo hombre. Es emocionante. Wow, gracias, gracias. Buenos días. El restaurante se miró preocupado por las condiciones de Supremo. Hay que desayunar bien más. Me dio que a la hambre Chilo. Sí. Interesante. Primero con el aguacate. Me gusta mucho el aguacate. Soy fan del aguacate. ¿Y el chorizo? También. ¿Picante? Muy rico. Vamos a ver, vamos a armar el taquito. Pero antes, aquí estamos con Marily. Cuéntanos dónde estamos ubicados este gran restaurante. El restaurante típico de la Vistada está ubicado en la Vistada de Yohoa, a dos kilómetros antes del de Viva la Barca. Vamos a ver. Muy rico. Pero ya, ya va rápido. Cuando entiende, es rápido. La pierna va a mover. Una coca. A lo bremo. Ya tú eres un atleta, pero acá ando haciéndole esfuerzo. La coquita no puede faltar. Ay, yo como un viejito, un café. Café Catracho. Es un experto en todas las carreteras de Honduras. Viaja en moto. ¿Cuáles son los youtubers que sigues y que te ha inspirado que hace este contenido de motocicleta? Me inspiró bastante Charly Cinewan y soy tribu. Aquí está Dulce. ¿Cómo se siente el café aquí de Sector Lago? Muy bueno. No ha sudado nada, ¿Verdad? Sí, poquito. Está muy bueno, la verdad. ¿Cómo se siente? Ya está comenzando a pesar la del botellón. Ya casi, ya falta un poco. Viene de Vía Soleada. Sí. Mira como toma una, como una pro, mira como tiene el dedo para arriba. Ahí están las profesoras ya. ¿No están de lado todavía, verdad? No, todavía no, aguantamos. Todavía no. Aguantamos, aguantamos otros kilómetros. Marily, cuéntanos, ¿En qué momento nació la idea de restaurante La Vistada? Nació por ideas de mi esposo y mía también de ambos. Hace 12 años. ¿Cómo comenzó? Primeramente comenzamos con lo que es el carguas y un pequeño kiosco aquí. Y luego, pues, fuimos implementando más. Nos especializamos en lo que son las comidas típicas, desayunos, cenas, almuerzos. ¿Cuál es el secreto de ese gran sazón que tienen ustedes? El secreto está más que todo en preparar las comidas en horneas. Eso le da un sabor diferente. Un sueño que comenzó junto con su esposo. ¿Algún mensaje a él para que cuando él mire este video se alegra? Me siento bien orgullosa de él también porque es un hombre muy, muy extremadamente, muy luchador. Gracias. Bienvenido. Todos unidos. Vamos a medir la presión de Supremo. Traigo la presión alta de tanta belleza. A ver si puede seguir Supremo, ya que ha corrido ya bastante, tres kilómetros lleva ya. Yo quisiera tener la capacidad y la resistencia que usted tiene, como cuando fue uno de los Cobras. ¿Vos lo vas a tener también cuando va para la Napo y comando Cobra o? Pero yo le voy a decir algo, el primer Cobra que me falta respeto, le voy a sumar las tapas ahí. Vamos a ver la doctora preocupada por la la salud de Supremo, lo mira bien payulo, lo mira bien payulo, ¿Verdad? Sí, ya lo vamos a hidrata. Anda ciento treinta. Está alto. A la presión. Está un poco alto, ¿Verdad? Un poquito. Tomaste cerveza anoche, ¿Verdad? No, yo no bebo, yo no bebo. No tengo vicio, gracias a Dios. Mi único vicio es vos, mi amor. Para cualquier cosa, vamos a ver la la camilla. Nuestros amigos lo tienen listo, oxígeno para Supremo, camilla para Supremo. Botiquín completo, el botiquín de ambulancia, todo completo. Si desmaya Supremo, alguien tiene que dar boca a boca, estamos buscando candidatas. ¿Eh? ¿Profe? ¿Profe? Bueno, ya comimos rico, vamos hasta Balín. ¿Qué pasa con la tenis? No me corté la uña y este no me cree que me está afectando, que me está saliendo la uña por el tenis. Mira la mentira, los tenis son nuevos, es la primera vez que los saca. No sé, ese que tiene en manos. Saludable. ¿Cómo se siente? Bien, 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 muy bien. Estamos bien, tranquila, dejando todo para el final. Supremo, ¿Dónde está? Se quedó atrás, se quedó atrás. Se quedó atrás. Supremo, ¿Dónde quedó? No sé. Se perdió, se perdió. Es verdad. Pero no sé por qué me dejó, Joaquín está pendiente por él. Vamos, vamos, ¿Qué onda? ¿Por qué está caminando, Supremo? ¿Por qué está caminando? Estoy tomando gaitones porque yo no aguanto. Pero voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar, hermano. Vamos a llegar. No para nuestra compañera. ¿Cómo se sienten las piernas? Excelente. Estamos todavía en la parte de la bajada o ya comenzamos la subida. Creo que estamos en la parte de la bajada. Todavía estamos en la parte de la bajada, es verdad. Gracias, Chilo. Chilo, pendiente siempre por la hidratación. ¿Por qué es tan importante la hidratación así a tiempo? Para que usted pueda recuperar los músculos, los tejidos y todo y no pueda tener una sobrecarga o desmayarse por el calor. ¿Cómo se siente? Al día, ahí vamos. Por esas mil escuelas que vamos a llegar a esa meta. Viene otra ambulancia. ¿Será que ya lo llevo, Supremo? No, hombre. Supremo. Supremo, no muera. No muera, Supremo. Está vivo, está muerto. Miren, ahorita ya que no te desmayes ya. Agua. Agua. No, hombre, Supremo, estoy preocupado. Mira los ojos del Supremo, se están saliendo los ojos. Ey, ¿qué pensás de Supremo? Ay, que Supremo, agüita de la nada, ni ha corrido nada, Supremo. No, hombre, está payulo, está saliendo los ojos, está grave, Supremo. Iyéctalo, iéctalo, de la más grande. Tenga la inyección, traiga la inyección, la inyección. Inyección, no, inyección, no, porque me desmayo. ¿Cómo se siente el cuerpo de Supremo? Está enfermo ahí. No, pues que todavía le falta que haga física. Hasta aquí llegó la vida de Supremo. Quiero dar gracias a Supremo, sus últimos suspiros eran para los niños de Honduras. Gracias, Supremo, su vida no fue por nada. Todavía estoy vivo. ¿Está vivo, todavía? Estoy vivo. Está preocupada la cara de la doctora. Agua. El agua, el agua. No, hombre, eso ni sé que me están dando, me están dando huevo ahí. No, no. Es que eso, por ese color, ¿qué era? Pasilla de sal. Suero, mi rey. Pasilla de sal, es suero. Gifiti, Gifiti. ¿Qué recomendaciones para Supremo? Que se descanse un rato para poderlo hidratar. ¿Ya va a rendir? No, no me voy a rendir. ¿Ya vas a tirar la toalla? No me voy a tirar la toalla. Paró todo totalmente, creo que se se nos fue por unos momentos, pero se resucitó gracias al apoyo de todos. Llegaron un montón de jóvenes de la de los sector preocupados, ¿Cree que Supremo va a sobrevivir o no? Sí, creo. Sí. No, hasta aquí va a llegar. Aquí están los alumnos preocupados por Supremo, ¿Cree que hasta aquí llegó la vida de Supremo? No, le falta un poquito más. Todavía puede, se le ven fuerzas todavía. La gente tomando los selfies con Supremo antes de que que descanse en paz. ¿De dónde viene hoy, amigo? Desde Chamelecón. Desde Chamelecón viene. Siempre apoyando la causa en grande. Bueno, Supremo, falta poquito, solo falta 19 kilómetros, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, mé, vámonos, mé. ¡Vamos, vámonos, 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 niños. Es que yo pienso en ellos, ellos no piensan. Se une una familia. ¿De dónde viene, amigo? De San Pedro Sula. Sí, los tres. Con la camisa de la H. Con la camisa de la H. Amigo, ¿cómo se siente correr con su papi? Bien. Está emocionado. El joven de San Pedro Sula. ¿Cómo se siente las piernas? Excelente. Alimentado por las mejores baleas de Honduras de San Pedro Sula. Exactamente. Se quitó el pantalón. Ahora tiene el chor. ¿Cómo consiguió el chor? No, aquí lo andaba. Aquí lo andaba ya adentro. Solo me quité el pantalón y aquí vamos ya. Increíble. Tranquilo. El más rápido del día de hoy es el muchacho en pantalón jean. Nada, los dos tiene. Aquí viene el supremo. Dando pique, vamos, pique, vamos. Me caigo, me caigo. Dale. Mira supremo, toda esa gente está esperando, mira. Gracias, gracias abuela. Gracias. 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 ¿Y a dónde es el muchacho que? Usted. Soy yo y ese es el más guapo. Muy agradecido. El millonario, famoso él. Kevin, tú que conoces bien las carreteras, ¿será que ya comenzamos ya la subida o cómo es? Aquí empezamos la subida, vamos a pasar el peaje y seguimos más, más, más subida. ¿Cuántos kilómetros para arriba? Aproximadamente unos diez, once kilómetros para arriba ahorita. Está el balín. Es grande el apoyo. Aquí, amigo, anda el muletas. Pero nada nos detiene para llegar a Tegus, amigo. Mire, mire, eh. Dojoche se levanta. Va a caminar. Vamos. Entre el diez de octubre, soy facturado de un carro y no me puedo contratar, no puedo caminar. Saludos a los niños de Tegucigalpa, quienes estoy esperando. Sí, atención que lleguen a Tegucigalpa con los niños, que los reciban bien. Gracias. ¿Cree que voy a llegar allá? Con la gracia de Dios, va a llegar. Gracias. Grande palabras de un señor, quien no puede caminar, pero hoy se levantó para los niños. Ey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, esa trampa, esa trampa. Para poder llegar a Tabaldín. OK, está reparando las calles. Está en condiciones excelentes, la CA cinco, y de aquí se puede ver bien claro hasta dónde llega la CA cinco, esta recta, y ojo, es increíble. Todavía vamos bajando, es mentira que estamos subiendo, ¿Verdad? No, ya no, no estamos subiendo. Mejor dicho, no hemos llegado ni a la mitad, llevamos cinco kilómetros apenas. Entonces, amigo, ¿Dónde comienza la subida? Desde el peaje de Yohua. ¿Y falta? Sí, falta todavía, estamos aproximadamente a unos cinco kilómetros. Y luego ahí inicia subida todo. ¿Cómo ves el rendimiento? Deja mucho que desear. Solo corrió dos kilómetros, y ahora va en un carro ahí. De Rudy TV, yo soy tiktokero también, y me pueden encontrar en Facebook como Rudy TV. Póngalo en la botella, Rudy. Gracias. Dólares desde Estados Unidos, gracias Ruby TV. Vamos a llegar a Tegu. Gracias. Gracias. Lo vemos, lo vemos. ¿Qué pasó? Lo van a llevar a la, ¿Dónde lo van a llevar? Enchichado. Sí, cometió una infracción y por eso se lo lleva. ¿Qué era la infracción de ganar al Supremo corriendo? Ganó al Supremo una gran infracción. Vamos. ¿Dónde es el dolor? El Supremo, ¿dónde? Aquí ve. ¿Cuál dice? Sí, aquí, aquí. Ya no aguanto. Los testículos. ¿Qué dice el dolor del reto? Que puedes, tú puedes. Yo le pentiga, yo le pentiga a todos. Aquí se unen unos niños. ¿Tú dónde querés? De aquí de Yohua. De Yohua para el Balín, vamos. Sí, para Balín. ¿Cómo se conocen los tres, hermanos? No, aquí el primo. Primos, primos. Bueno, hemos hecho una parada aquí en el restaurante Tarangueño, otro atrocinador más de reto. Ya era momento de que el equipo descansara. Creo que lo que más, más que el es el sol, ¿verdad, Shin? El sol, ya, mucho calor. Hoy, supuestamente, va a ser más calor que ayer. Vemos ahí a los medios de comunicación entrevistando a Shin también. Bastante cansado. Creo que hay que darle un espacio. Vemos a los amigos de Tarangueño también que le están dando hidratación. Bueno, también podemos ver a otros creadores de contenido a Supremo. ¿Qué más, Supremo? No tiene ni palabras, la verdad. Dice que le duele ahí la parte en la entrepierna o qué será lo que le duele, ¿verdad? También vemos a Kevin Mendoza bastante agotado. En estos momentos vemos a los paramédicos chequeando la presión y los signos vitales de Shin. OK, también vienen los amigos de la Cruz Roja a atender y ver los signos vitales de los Supremos. Hey, Shin, ¿qué tal? Mire, de aquí de parte de Farma Fácil, le mandan unas pastillas, nos hicieron un botiquín completo con todo lo necesario para la corrida. ¿De qué farmacia viene la ayuda para Shin? Farma Fácil. Farma Fácil. Bueno, vemos a Supremo que lo llevan a la camilla. Estoy preocupado, mira, mira la cara de Supremo. Eso no es una cara normal, es una cara bien rara que tiene. Uno de los restaurantes más reconocidos en esta zona, que están siendo parte de lo que es este gran proyecto. Ella es la encargada de la que nos va a recibir Shin. Gracias. ¿Dónde estamos ubicados el Talangueño? Ubicado en la recta de hijo a kilómetro ciento ochenta y seis. ¿Cuáles son los productos que más destacan aquí? Lo que son las rosquillas rellenas, las rosquillas doradas, las sustacas, las quesadillas, las tortas de queso, las tortas de elote. Vamos a tomar un atol aquí, ve, mira. Ah, un manjar catracho. Correctamente. Muy caliente y muy deliciosa. Que viva Talangueño. Necesitamos urgentemente uno para un muchacho que está desmayado ya que se llama Supremo. Necesitamos darle energía con ese manjar catracha al Supremo quien está grave. Mira, de parte de Talangueño le tenemos algo que le va a ayudar. Dice Supremo que esa cuchara pesa demasiado, necesitamos ayuda. Aquí viene Alexa, aquí de parte de Talangueño, dice que mucho pesa el vaso, ya no puede Supremo. Hay que darle algo rico en la boca. Que está caliente. ¿Qué? La va a quemar, la va a quemar. Va a quemar esa lengua. Permiso a los otros que son los tamalitos de elote. ¿Tamalitos de elote son? Normalmente vienen acompañados con matico y cuajado, pero a ustedes se nos estás emocionado porque. Eso es mi situación. Muchas gracias. Vamos a probarla. Es verdad que tiene dos ubicaciones. Uno lo que es el lado derecho y uno lo que es el lado izquierdo. Vamos a ver qué dice Joaquín. Eh de los tamalitos. Un sabor exquisito. Está muy bueno. Se ha entregado que es esta camisa del restaurante de Talangueño. Muchas gracias. A la medida va. Muchas gracias Talangueño por ese apoyo. Un aplauso. Bueno le venimos a hacer a hacer entrega lo que es una respectiva colaboración de parte del restaurante Talangueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Talangueño. Tuvimos que dejar, superemos en la ambulancia, pero nosotros tenemos que seguir. Bueno mi gente, yo creo que ya no aguanto más y creo que ya no lo voy a alcanzar, pero lo voy a hacer de una manera más eficaz, más efectiva, porque si quiero llegar a la meta con él, tal vez no tengo la fuerza que tiene Shin Fujiyama y él lo hace para construir esa mil escuelas. Supremos. Entonces. No te dejo solo, aquí voy a la patrulla. Carreras, vamos. ¿De qué grupo vienes? Nosotros somos del restaurante y roquillería Talangueño. Somos independientes en lo que es la exhibición de carros modificados. Estamos llegando ya casi por la mitad del camino. Al peaje de la recta Yohoba significa que ya bajamos y de aquí es subir y subir. Las muchachas de los gente están donando para los niños. Muchas gracias. Un mensaje para los niños de Tegucigalpa. Que sigan estudiando nada más y que sea un buen futuro para la historia. ¡Vamos, Shin! ¡Vamos, Shin! ¡Yo sé que podemos, Shin! ¡Vamos! ¡Con 14 kilómetros! ¡Se está parando! ¿Cómo te sientes de venir a colaborar en esta causa? No, pues muy alegre y motivado. Hay que invitar a la gente pues para que se haga posible todo esto, lo que está haciendo nuestro amigo Shin. ¿Qué te motivó a venir a colaborar a Shin? Las grandes obras que está haciendo nuestro amigo Shin. Un mensaje que le querrás dar a los niños de Tegucigalpa. Sí, no hay límites, no hay límites. Pueden ver nosotros pues, a pesar que nosotros somos así, pues estamos luchando y pues los invitamos a los niños pues que luchen también. ¡Chiquelo! ¿Vamos a completar todo el reto hoy? Sí, hoy lo vamos a completar todo. A pelear a Shin. Un mensaje que le querrás dar a los niños de Tegucigalpa. Que sigan estudiando y no tengamos la vida. ¿Cómo se siente ver el apoyo de los hermanos? Créame que es un ejemplo, de que como usted lo dice, no hay límites en la vida. ¿Cómo es la sensación ver el esfuerzo de los hermanos? Yo les digo que ellos son unos gladiadores. Mírenlos aquí, que hay otras personas que están acostados. ¿Cómo es la sensación ver esos gladiadores? Algo que motiva mucho a los hombres, a poder seguir adelante, a pesar de toda la dificultad que nos presenta la vida. Deben, ¿qué es lo que los hermanos Memechequeiro están enseñando a los niños de Honduras ahora? Están enseñando que nada es imposible, que uno tiene voluntad propia de salir adelante y admiración, admiración total para estos hermanos. Bienvenidos. Queremos darle el agradecimiento por lo que está haciendo en este momento por la educación de Honduras. Nos comprometemos a brindar lo que es alucin, inodoros, y lo que es canaletas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fafasa. Eso no fue esperado. De repente me surgió, me dio energía con esa gran noticia. Gracias. Se une Ricardo a la carrera, ¿Desde qué ciudad viene? De Progreso. Progreso, papi. Tú fuiste uno de los primeros periodistas que me entrevistó hace casi diez años, cuando nadie me conocía, nunca me pedía una entrevista, y tú creíste nuestra visión. Sí, fue llama, eso estaba recortando justamente, es increíble pensar ahora lo que está haciendo y es digno de admiración. Y esa cámara que trae esa, viene entrenado a las piernas, a los brazos también. Fíjate que ellos no han caído a un gimnasio, el palito todo es corriendo así como vos. Sí, pero ¿Sabes el secreto? Ese progreseño come arroz progreso. Orlin, hace un poco dijiste que eso es la última, última cuesta. La última cuesta antes de empezar la que sigue. ¿De qué colonia somos, hermano? De la López Arellano. ¿Qué colonia? De la López Arellano. Que viva López Arellano, toda la colonia. De hecho, Loma sí ha salido a sumarse a la causa. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, agua de coco, agua de coco. Bueno, en estos momentos, otra parada. La verdad que esa subida estaba exagerada esa cuesta. Es súper importante el agua de coco. Cada vez que paramos, es importante también los amigos de la Policía Nacional, hacer el chequeo médico. Amiga, ¿Cómo están los signos de Ching, los signos vitales? La presión arterial es que le ando un poco baja, entonces tiene que relajarse un momento. Si no se relaja y sigue y continúa, ¿Qué puede pasar? Se puede deshidratar o desmayar. Amigo, ¿Cómo mira la condición de Ching? Se ve bastante cansado. Él está ya acostumbrado a ese tipo de labor. Lo miro cansado, pero sé que se va a reponer contentos de de estar aquí apoyándolo y sabemos que lo vamos a lograr. Esa escuela se hace porque se hace. Vemos al Supremo que le está poniendo hielo ahí. Cuidado, Supremo, cuidado. Dice que sintió algo ahí por la pierna. ¿Qué era? Qué raro. Después de un descanso de masaje, ya Ching, ha vuelto a correr. Ey ey, ¿Por qué Supremo está descansando con eso? ¿Eso o es el de Supremo? No, aquí le traía un gaito en el Tupremo. Wow, ¿Cómo se llama ese río, amigo? No tengo idea, no tengo idea, pero se mira muy bueno para ir a bañar. Tanta naturaleza hermosa aquí en Honduras. Tenemos demasiada y hay que cuidarla, hay que cuidarla porque se está perdiendo. ¿Quién da ganas a meter ahí? Quiero meterme pero muy, muy peligroso ahí. Quiero agradecer a toda la gente de Santa Cruz de Ijoa, ese gran pueblo que me ha recibido con un hermano más. Muchas gracias siempre por por su apoyo. Los otros runners creo que se quedaron botados. Descansaron, ¿No? Vienen atrás, solo que solo vamos a hacer. Vienen, ¿Vienen verdad? Sí, vienen atrás. Se quedaron atrás los runners y todos Supremo. Sí se puede, sí se puede. Bueno, Ching acaba de llegar al punto de hidratación aquí. Bueno, la gente está bocadeando a Ching, Supremo está bocadeando a Ching. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo ve la situación con Ching ahí? Bueno, un poco preocupado, pero esperamos que pueda continuar. Le estamos dando aquí un par de frutitas para que se recupere pronto y y bueno, a ver. ¿Cree que Ching se va a recuperar? Claro que sí, es muy fuerte y la verdad lo admiro mucho por todas las obras que hace de caridad aquí en el país. Lo va a cumplir, sé que está un poco desotado, pero tiene la galla para seguir adelante. Supremo, ¿Cómo ve la situación con Ching? Agule, ya lo miro Agule, pero es un hombre corajudo, ¿Me entiendes? Tan lindo mi chinito, míralo. Gracias a los amigos de Presta, ya están siempre pendientes de Ching. Lo que él está realizando, pues, va a apoyar mucho al país y nosotros estamos aquí, a la parte de él, apoyándola para que él agarre más fuerzas y continúe con su camino. Bueno, ahora Ching va a tomar fotografía con todos sus seguidores. Bueno, la gente ya está pasando a tomarse fotos con Ching y a la vez se está donando a la gente. Podemos ver que la gente está apoyando la causa, dando su donativo. Ya llevamos como media hora tomando fotografía, vamos saliendo ya de la carpa de presta, ya, falta todavía. Eso es la última cuesta, ¿Verdad? ¿Sí o no? La última, la última, vamos, la última. Ya no lo creo, ya no lo creo, ya. ¿Cómo están los ánimos, Ching ya? Eso ha sido el día con la mayor cantidad de subidas, cuestas. Estamos cagados, estamos cagados. Está cagados. Ya puede, pero sí se puede. Estamos cagados, pero sí se puede. Sí se puede. Mira a mis amigas de Santa Cruz de Ojai. Los amigos que nos conocimos en los videos que grabamos en Santa Cruz de Ojai. ¿De qué país es esa camisa? Mire, Japón, Japón. Tuvo que pedir descanso de la de trabajo, ¿Verdad? De la maquila. Ando desde el lado. ¿Quién se motivó a levantarse? O sea, no dormir y venir a correr. Estaba viendo, esos niños son un bien inteligente y creo que la mayoría de gente de Honduras tiene esa capacidad y gracias a vos, pues, vamos a lograr muchas cosas. Estaba cagados. Vamos, que usted puede. Vamos, que usted puede. Vamos, chicos de Musul Gin. Hola, ching, aquí estamos apoyándote, ¿sí? De Progreso viene. Es de Progreso. ¿En qué gimnasio entrena esas piernas ahí? Musul Gin, el mejor gimnasio de Progreso de Honduras, ching. Dicen que estoy loco. Dicen que soy loco. Loco como Shin Fujiyama. Loco como Shin Fujiyama. Un señal del universo. ¿Qué dice ese rostro verde ahí, ahí? Tegucigalpa, Tegucigalpa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Papi, aquí voy Ule. Admiro mucho a Shin Fujiyama porque tiene aguante, loco. Es un hombre de coraje. Veratimosamente ya me vieron a mí, yo soy débil. Falta bastante y ustedes también los camarógrafos los felicito. Vamos, vamos. Estamos viendo que esta cuesta está empinado que hasta los camiones y carros no avanzan. Muy lento están avanzando. Está cansado Joaquín, pero jamás se rinde porque es entrenado por Anapo. Viene Samuel, quien más entrenó de los camarógrafos. ¿Cuánto entrenaste? Tienes dos semanas. Dice Samuel que se motiva tanto que un pique va a dar. Ya va a rendir, ya va a tirar la toalla. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Están sudando exagerado los hermanos, pero siguen con esa lucha hacia Tegucigalpa. Te felicito. Te felicitamos a Shin Fujiyama por la obra que está haciendo. Son grandes papito, que Dios te bendiga. Gracias por apoyarnos. Yo te tengo, de verdad, muchas gracias. Estamos en un punto de hidratación de los amigos de Presta Auto. Shin, aquí te traigo Arroz Progreso porque te veo cansado y pues para que agarres energía, amigo. Este arroz lo ha preparado la familia Recarte de acá de Santa Cruz de Ojoa. Servido Buffet es una tradición en este sector y lo mejor es que es cocinado con Arroz Progreso. Es muy caliente, muy delicioso. El mejor arroz de Honduras, Arroz Progreso. Falta. Vamos, falta un kilómetro todavía. Y llegamos a un punto de venta de fruta, parece que le tienen algo preparado a Shin. Así lo reciben los vendedores de fruta de aquí de Malín. Ahí va una niña a darle fuerza a Shin con un cartel gracias a Shin por el apoyo de la educación de Honduras. Quiero en este momento hacer entrega de la recaudación que hicimos los miembros del puesto de frutas y verduras. Pinto mil lempiras. Fuerte los aplausos. Dícenme que los brazos se están cargando. ¿Cómo se siente? Ya me duele y ya me están saliendo. ¿Tenemos límites? No, cero límites, no los vamos a rendir. Hay una niña que se llama Sofía, quien está esperando ese proyecto. A veces en la casa de ella no hay ni luz. ¿Qué quiere decir a Sofía? Que luche, que luche, que no tire la toalla. Esto es de forzarse, pues, y salir adelante y, pues, no rendirse. Debajo de la ambulancia Supremo, con mucha vida, pero no está sudando, ¿Qué onda? No, ahorita, no, me bajaron más bien, andar a correr, me dijeron de la ambulancia. Mucha gente dudaba de Supremo, decía que él no iba a venir, pero él con sus acciones, con sus pies, está demostrando que está apoyando los sueños de los niños de Tegucigalpa. Los amigos de Supremo, corrieron al par de él, ¿Cómo ha estado la experiencia? Hermano de las piernas, estoy fatal. Tuve como treinta y siete calambres, tres insolaciones, dos desmayos, entre carrito y carrito, caminando. Dos días sin parar, te ha tocado la más yuca, cargando ese botellón, que pesa demasiado, ¿Cómo se siente la pierna? Un poquito cansado, pero creo que el sacrificio por esos niños lo vale. ¿También eres creador de contenido? Sí, hago videos, yo normalmente viajo como modo mochilero. En la trayectoria, ¿Qué fue lo que más estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la mente tuya hoy? A pesar de que me dolía la rodilla, la pierna, en la mente, era terminar esa meta. Tuvieron momentos donde no queríamos seguir, ya las piernas, ya no nos daban, pero al final lo logramos, porque el reto era cumplir los veintiún kilómetros por esas escuelas. Chequelo, falta un kilómetro más, ¿Qué es lo que más pensaste en su mente en el proceso? Me pareció bueno estar con usted, Chin, representándola a López. Es esfuerzo, más que todo, se necesita esfuerzo para cumplir nuestros objetivos, pues, y las grandes obras que tú estás haciendo, amigo, se requiere de mucho esfuerzo. Falta poco, vemos a los hermanos Memes, a Supremo, a King, a Chin, todos los días, espérense, que he corrido hoy.